Hola muy buenas otra vez Bienvenidos a otro episodio de Assassin's Creed IV No, aquí nos habíamos quedado Y vamos a la misión que está allí al fondo Y vamos a darle Pero a ver... Hayan más... Uff... Cuento más enemigos... Más cachándome... Vamos... Uff... Seguro que me ha quedado Una hermosa noche, ¿no crees? Vamos a hablar con este Es que cada día, ¿no? Es como lazo Que Dios se apiade de mi miseria Mil reales por esos mapas ¿Cuánto es eso? ¿Cien libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre Va a hacerse rico en estos tiempos Con avaros como torres al poder? Dime, ¿alguna vez Has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio Del que hablaba el gobernador Dijo que era como un artefacto Capaz de seguir a la gente E indicar su posición ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa Con semejante ventaja sobre mí Pero imagina el valor Que tendría algo así Si se lo vendiera a la persona adecuada Sería el pirata más rico El más rico de las indias occidentales Te veré luego, Bonnie He de ir a esa casa Hablar con un sabio En privado Me encanta Alcazo de ahí Me han silbado Estará directo, seguro Estará directo Te llegará ahí, mira Hostia, mi amigo ha desaparecido Bueno, voy a seguir con la ronda Hola 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 ¡Eres tú! ¡Detente! ¡Eres tú! ¡Detente! ¡Detente! ¡Vuelve aquí, necio sordo! ¡Eres mío! ¡Es inútil! ¡Tú no escaparás! ¡Vuelve aquí! ¡Gracias! 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 Más dispensando. Tampoco han puesto arbustos ahí Atrás ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? ¿Qué es? ¡Capitán carajo! ¡Rien que un poof piso! ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros! ¿No es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. ¡Vamos! Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Está soñando, ¿eh? Si parte a las indias occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos. Vamos arriba. Ese viejo miserable. ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así. ¿Tú me crees, no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco, haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo. Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua. ¡Puedo verlo! ¡La cena! ¡Cómetela rápido! ¿Tienes hambre? Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mierda en un barco. ¡Que Dios nos ayude! No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Padre plantas! ¡Puedo verlo! ¡Mala suerte! ¡Dios! ¡La mar está revuelta hoy! ¡Se acerca un huracán! ¿Un huracán? ¡Dios mío! Robaremos un barco. Coge lo que necesites. No tardaré en nadar. Hay muchos prisioneros en esos barcos. Libéralos y navegarán con nosotros seguro. Así creo que es la misión. ¿Ese es el plan? ¿Liberar a cuantos podamos y buscar un barco rápido para huir? Sí, hay un perfeccionado aquí. ¡No se ha ido demasiado! Este favor tiene una condición. Navegaréis conmigo. Por esto te seguiría al infierno, amigo. No tienes otro barco. ¡No puedes ver! ¡No puedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A esto hay! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¿Y qué pasa con los prisioneros? ¡Que ahora, mejor ellos que nosotros! Hay un bergantín cerca, esperando a que lo capturemos. ¡Gracias! 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 ¡No pertenemos a esa raza! ¡Maldita sea! ¡Lostra! ¡Hero ahí! ¡Hero ahí, atrás! ¡Ve! ¡Alto! Creo que sé que ha pasado algo, creo que era aquí, ¿eh? Voy a ir a lo más alto. Es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. Cálmate, no pasará nada. Cálmate, no pasará nada. Cálmate, no pasará nada, no pasará nada. Cuidado a los locos, a encantárselos a todos. ¡Vamos a cubierta! ¡Prepárate! Cálmate, no pasará nada. Cálmate, no pasará nada. Cálmate, no pasará nada. ¡Vamos! ¡Cuidado con esos galeones! Asegúrate de que no nos den problemas. ¡No lo harán! ¡Con este tiempo son lentos! ¡No lo harán! ¡Con este tiempo son lentos! ¡Estamos juntos en esto! ¡Estos hombres saben qué hacer! ¡Nos llevarán a casa! ¡Concéntrate en la labor que te ocupa! ¡Aquí estáis! ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! ¡Ya veo! ¡Se acercan más, capital! ¡Te acercan al barco, Kenway! ¡Agarráos fuerte! ¡Impacto! ¡Partillería alcalde! ¡Se interdicaban los equipos rápidos! ¡Nos dispara! ¡No te acerques ahí! ¡Tromba marina! ¡Pira! ¡Pira, pira! ¡Esto no pinta bien! ¡Hace lo que puede, hombre! ¡Pira, pira! ¡Lo que está metiendo la tromba! ¡Pira! ¡Pira, pira! ¡Vuelca esto! ¡Vuelca! ¡Pira! ¡Vamos! ¡Pira, pira! ¡No se pone todo recto! ¡No pasa nada! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Acharse! ¡Cuálito! ¡Abajo! ah 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 a cintas a cintas a cintas a cintas No. ¿O podrán más. No, 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 papa. Dios mío, nos hemos librado por los pelos de la furia de Neptuno. Me llamo Edward. Gracias por la ayuda de antes. Adevuale. ¿Has visitado a Nassau o adevuale? Aún no. Santo cielo, has sufrido muchos amantes. Creo que me lo quedo. ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! Ya me he decidido, Ade. Voy a llamarlo Yacto. Por las grajillas, unas aves que siempre veía en Swansea. Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo. Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta, no menos. Muy bien. ¿Y como oficial de cubierta, tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau. Agua y comida. Y materiales para reparaciones. Bien pensado, caballero. A cazar se ha dicho. Buscaremos un buen sitio para atracar. Antes vi algunas cosas en la bodega. Pólvora y pistolas. Intentaré apañar otra pistolera. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportarlo. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. ¡Dios! Y justo al lado, dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados. Listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones, bien podríamos tirarlos. Obstrucciones, corrosión, piezas sueltas y cuerdas de sujeción tan podridas. Que no valen ni para hilo. Resumiendo, necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas, pero no te olvides de las del Jackdown. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. Bueno, espero que os esté gustando. Si ya veis que no sale el LOL, pues ya me lo he pasado yo. No lo tomo por la partida por ahí aparte. Bueno, estoy intentando sacar todos los logros. Y hoy voy a enseñar aquí lo que es la campaña en realidad. Están llevando ya el alasco. El tabaco. El tabaco, esa es la persona que le ponen el tabaco. ¡Dejad que amaine el viento! ¡Acurrullad! ¡Recoged la vela mayor! ¡Capitán, al agua! ¡Secuntos días! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ... ... Esto es un mapa ... ... ... ... ... ... ... ... ... un mapa y ahí abro un tesoro me voy a jugar pero un tesoro ahí y creo que este no es el mapa de la puta el azul se quita No te escuchas, me has acabado Ahora te pío No te escuchas, me has acabado Ahora me mandará el desarrollo Para que haga una mejora de salud Con las iguanas Y las pistoleras De manera que tengo a pillarlas yo Me va a indicar, no, me va a pillar en su caso un tutorial Que te indica lo que tienes que hacer Vale, y ahora nos vamos a salvar Vamos a este barco Y en este barquito nos lleva directamente al barco grande ¿Has encontrado lo que necesitas? Lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos, amigo Pero me he hecho otra pistolera Ahora solo necesito la pistola Toma Sacada de la bodega, como dijiste Es poco más que una cervatana Pero servirá Bien, ¿hemos descansado? ¿O aguantamos un poco más? Le vemos anclas La tripulación necesita llegar a la civilización No encontraremos civilización en Nassau Pero es un buen lugar para divertirse Descansado Deliberando mayor Pal-alene ¡Fuego! ¡Fuego directo y nos vamos al fondo! ¡Fuego, está muy dañado! ¡Le cargando! ¡Fuego, enemigo! ¡Fuego, capitán! ¡Hijo de put... Tantillando todo el rato de mierda de esas. Vamos... Bueno señor, voy a dejar aquí el video, he pasado ya un día, se me golpea aquí el tutorial, espero que os haya gustado, ya sabéis suscribiros al canal si os gusta mi canal, también os recomiendo Alex de Gamer, que acaba de empezar a subir videos, y ya Edwin también, y bueno si os gusta ya sabéis darle a me gusta, suscribiros a sus canales, y estos me van a joder, me van a joder, me van a joder, me van a joder, me van a joder. ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes Capitán! ¡Impacto! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Esa nos ha causado gravataño! ¡Fuego! ¡Quieres calar un poco! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Soltad velas con más ganas! ¡Como lo veas para que vi! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video! ¡Hasta pronto señores!